Sonríe, es gratis, la alegría no tiene fin Sonríe, es gratis, y Dios ponte a servir Sonríe, es gratis, Dios contigo siempre está Sonríe, es gratis, y Dios ponte para amar Un apostolado en las redes, el Padre San Un sacerdote llamado a evangelizar Custodia su mente y su corazón Para que siempre sea fiel a ti Sonríe, es gratis, la alegría no tiene fin Sonríe, es gratis, y Dios ponte a servir Sonríe, es gratis, Dios contigo siempre está Sonríe, es gratis, y Dios ponte para amar Un equipo de hermanos que siempre está Encontrando el modo de hacer llegar Sonríe, es gratis, la alegría no tiene fin Sonríe, es gratis, y Dios ponte a servir Sonríe, es gratis, la alegría no tiene fin Sonríe, es gratis, Dios contigo siempre está Sonríe, es gratis, y Dios ponte para amar 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 Sonríe, es gratis, Dios contigo siempre está Sonríe, es gratis, y Dios ponte para amar Sonríe, es gratis, y Dios ponte para amar Amén.